En la vida he metido varias veces la... Pero en esta ocasión, sí me... La conductora Tapatía, Galilea Montijo, por fin reapareció en el matutino hoy, luego de que su última participación en el show fuera hace casi una semana. En esta nueva emisión del programa, fue la propia conductora quien decidió contar qué le ocurrió. Olé de unas escaleras. Venía platicando de este lado, no veo unas escaleras, pero aquí estoy. Con toda la actitud, ella decidió compartirnos. ¿Cómo fue que de un momento a otro, ella apareció con un pie enyesado? Galilea, como siempre, lució un espectacular atuendo. De color blanco, con unas botas muy rockeras. O bueno, una bota. La originaria de Guadalajara, Jalisco, siempre posa muy glamurosa. Con todo y yeso, ella se veía preciosa. Galilea Montijo, de 48 años de edad, nos contó qué fue lo que le pasó. Primero que nada, al inicio del show, pudimos ver cómo ella se encontraba bailando un poco diferente. Y aunque es casi imperceptible, debido a que lleva una falda, como contuvo el color blanco. Poco a poco empieza a caminar como si fuera un robot. Esto es porque no puede mover bien una pierna. Debido al incidente que le ocurrió, casi inmóvil y con la pierna enyesada. Galilea contó con mucho humor, que en varias ocasiones ha metido la pata, pero que esta vez hasta se la rompió. Galilea contó de una manera tan divertida que sus compañeros no dudaron ni un segundo en soltarse a reír. También conductor y actor Raúl Araiza fue quien le preguntó, ¿ahora qué te pasó? Esto mientras le levantaba un poquito la falda para ver qué traía ahí y por qué estaba caminando tan raro. Galilea Montijo entonces comenzó a detallar que literalmente por andar chismeando, ella voló de unas escaleras. Ella venía de un lado platicando y no vio las escaleras. Voló como un metro. Pero ella estaba ahí con toda la actitud, lista para presentarse. En esta ocasión, Galilea no nos platicó aproximadamente cuánto tiempo traerá el yeso, pero es probable que lo traiga un par de semanas o incluso algunos meses. A través de redes sociales, la guapa conductora publicó una foto con sus compañeros y escribió en la descripción, Pues así es esto. Sus seguidores inmediatamente le mandaron mensajes deseándole su pronta recuperación. Además agregaban que les daba mucho gusto poder volverlo a ver en el matutino. Como lo pudimos notar, la presentadora michoacana Tania Rincón fue la encargada de ocupar, por lo pronto, el lugar de Galilea. Durante esos días de ausencia, ella hizo un excelente trabajo. Y se notó que se lleva muy bien con el resto del elenco del matutino de Televisa. Pero como ya sabemos perfectamente, tanto Galilea como Andrea son intocables y tienen un lugar más que fijo en Televisa. A la guapa presentadora de 48 años de edad, Galilea Montijo, no la mueven con nada. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.